Se lo habíamos anticipado, estamos ya en contacto directo con nuestra unidad móvil Tiago Torrico en Cochabamba, justamente desde la terminal de buses para conocer cuáles son las alternativas por las que la gente está optando. Quieren llegar a Santa Cruz y algunos dicen que toman flotas o servicios que lo llevan hasta Montero. Tiago, tú nos respondes aquello. ¿Cómo estás? Héctor, buenos días. Y así es como tú lo anunciabas, acá prácticamente la salida de este Cochabamba, déjeme comentarle que hacia el oriente oficialmente, Héctor, siguen suspendidas. Es decir, la unidad de tránsito acá de la terminal de buses no recomienda realizar estos viajes. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Y la opción por la que está optando la gente de La Paz, por ejemplo, y así también la gente de Cochabamba, para trasladarse hacia el oriente boliviano, toman los omnibuses que están afuera de la terminal, Héctor. Recordemos que estos no están, bueno, regulados acá por la terminal de buses, y claro, ya es decisión de cada persona asumir o no, pues, el riesgo de llegar hacia el oriente boliviano, en los cuales, bueno, tomar los omnibuses para llegar hasta su destino correspondiente. Sin embargo, esto también déjeme comentarle que, por otro lado, el día de ayer le mostraba un panorama totalmente conflictivo en el sector de la avenida Blanco Galindo. Podemos recordar usted en la carretera al occidente. Este bloqueo con promontorios de tierra, llantas, piedras, en todo lo que contempla la Víctor Rustares y la Blanco Galindo, y ha sido levantado en horas de la noche. Es por eso que las salidas hacia el occidente boliviano ya se desarrollan con normalidad. Pero debido a esta situación, Héctor, a los constantes conflictos, desvíos, y elementos que imposibilitan que viajen los buses hacia Santa Cruz y hacia La Paz, mire usted, Héctor, cómo se encuentran acá las empresas que ofrecen los pasajes. Acá la empresa que ofrecen los pasajes están totalmente vacíos. Claro, esto el día de ayer señalaron que, bueno, debido a la poca demanda por parte de los pasajeros, obviamente no, no, bueno, esta situación, no pueden vender los pasajes correspondientes, claro, y, bueno, deciden por lo menos de manera temporal cerrar las correspondientes empresas. Este es el panorama, entonces, Héctor, la gente que llega a Cochabamba y se quiere trasladar hacia el oriente boliviano, recordemos, lo están haciendo de la parte externa de la terminal de buses, cosa que, bueno, es bajo su riesgo, no sé si no van desde la unidad de tránsito. Tiago, pero vamos, por favor, a ese lugar para conocer en qué punto exactamente están partiendo este tipo de transportes hacia el oriente boliviano. Bien, tú lo apuntaste, es bajo el riesgo propio de cada pasajero, pero nos llaman la atención si es que existe supervisión o no, si es que hay alguna autorización del ATT o de la policía, porque en varias ocasiones se ha hablado de que esto es un tipo de transporte irregular. Si podemos llegar, Tiago, te agradeceré mucho. Claro que sí, Héctor, nos vamos a trasladar precisamente hacia el, a parte externa de la terminal de buses, que, bueno, te adelanto, Héctor, que este tipo de salidas no están reguladas por la ATT, ojo, no están reguladas por la ATT, además de ello, tampoco por la unidad operativa de tránsito. Detrás tuyo tienes a un oficial de tránsito, Tiago, tal vez ella te puede orientar. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está una consultita acá? Bueno, los buses que salen hacia el oriente boliviano, ¿están regulados por tránsito? No. ¿No están regulados? No, porque todavía no hay ninguna disposición para que salgan al oriente, solo al occidente tenemos salidas, Oruro y La Paz. ¿Es decir, bajo su riesgo va el pasajero? Para sus días. ¿Hay sanciones? Bueno, muchísimas gracias por la aclaración oficial. ¿Hay sanciones oficial para ellos? Sí, la ATT se hace cargo para ser sancionados. Claro, pues no están regulados, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Héctor, déjenme mostrarle. Este es el sector, el que está la parada precisamente en la parte sur, precisamente de la parte externa de la terminal de buses. Es esta fila que les estoy mostrando, es esta la de acá. Y bueno, vamos a preguntar si se encuentran alguno de los choferes. Bueno, está cerrada acá la ventana. Ahí está. Bueno, Héctor, ¿le parece si más adelante recorremos unos dos cuadras más? Y desde la carpa, punto preciso, donde parten esos buses, le doy un reporte más exacto. Tiago, claro que sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ser sinceros, la gente está intentando llegar a Santa Cruz de alguna u otra forma. Para varias personas, un pasaje de avión les sale muy caro, pero muy caro. Y tienen que llegar y ver cuál es el modo por el que van a transportarse hacia el Oriente Boliviano. Tiago, más adelante al reencuentro. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Cerramos el contacto con Cochabamba. Pero ahora, sobre estas imágenes de lo que pasa en la terminal de buses de Cochabamba, ¿qué sucede en Santa Cruz? Hace poco, en el contacto con Cochabamba y nuestro periodista Tiago, le preguntábamos de dónde salen estos transportes clandestinos, lo vamos a decir así, hacia Santa Cruz. Tiago, adelante, estás en el lugar, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Cuánto te cuesta? ¿Y no le tienen miedo a tránsito? Es la pregunta. Así es, Héctor, y precisamente nos trasladamos hasta la punata casi avenida Ayacucho. Prácticamente a una cuadra, Héctor, de la entrada principal a la terminal de buses de Cochabamba. Y precisamente para despejarte la duda, vamos a corroborar esto con los pasajeros quienes ya habrían comprado sus pasajes o estarían aquí. ¿Cómo están, amigo? Buenos días. ¿A Santa Cruz se dirige? Sí. ¿Cuánto compraron el pasaje? Era 150 bolivianos. ¿Por los dos o por cada uno? Cada uno. Cada uno. Correctamente. ¿Hasta dónde le ha dicho que van a llegar? Según me ha dicho que hasta... no sé, pero hasta cierto lugar, hasta donde caiga bloqueo y nosotros tendríamos que dirigirnos hasta Santa Cruz. ¿Es decir, bajo su propio riesgo? Es correctamente, porque es mucho en este tiempo que están movilizaciones y es un poco... casi no da, ¿no? Realmente para viajar, hay otros señores de baja economía y casi no les sustentan a otras personas, ¿no? ¿A qué ha dicho que va a salir el ómnibus? Y según creo que nos tiene que llenar este que estamos aquí, tiene que llenar los pasajeros y ya nos tendríamos que dirigirnos ya a ese lado, ¿no? Perfecto. La de paso es lugares que va a transbordar, otros lugares, otros lugares. Ah, o sea, ¿hay que hacer transbordos todavía para llegar a Santa Cruz? Correctamente, correctamente. Y casi, pues, yo le digo a la gente, ¿no? Que no bloqueen realmente, ¿no? Claro. Y la gente quiere viajar por aquí, por allá. ¿Están perjudicados? Mucho perjudicados, estamos... Muchísimas gracias. Bueno, Héctor, usted lo ha escuchado, 150 bolígamos por persona. Y acá esta capacidad, bueno, de la minivan que tenemos acá, son aproximadamente 7, 8 pasajeros. Claro, cuando se llena recién parte, solamente existen dos minivans o omnibuses, en todo caso, Héctor, acá en la punata casi venida de Yacucho. Recordemos que la autorización expresa de la unidad de tránsito es que, bueno, es bajo su propio riesgo, porque este tipo de salidas no están, pues, autorizadas oficialmente. Perfecto, Tiago, muchas gracias por la información que nos acabas de brindar. Es increíble, y sí, mucha gente está haciendo eso. Llega hasta Cochabamba y, pues, sube uno de estos transportes para llegar a lo más cercano que pueda del centro de Santa Cruz. Gracias.